Como agua Que corre por el río Pagando por cualquier parte del mundo Tú me enseñas y alumbras mi camino Dejaré de ser el vagabundo Nunca me he sentido solo A veces volteo y no veo a nadie Pero yo sé que estás al lado mío Te llevo dentro de mi sangre Tú me dejas entrar al agua sucia Pero a pesar de eso nunca me abandonas Sé que a veces se tiene que sufrir Pero se sufre o así está sola Si el agua llega o a su destino Aunque habrá muchas veces que escoger Pero solo hay un buen camino Yo sé solo que hay un buen camino Como agua que corre por el río Pagando por cualquier parte del mundo Tú me enseñas y alumbras mi camino Pero el agua llega a tu destino